Por las orillas del agua del mar Voy navegando Son los ojitos de la vida mía Los que ando buscando Voy a pedirla y si no me la dan Yo me la llevo Ella me dice con ojos llorosos Yo no me quedo Me la he de llevar Y la he de pasear Por esa la me da No hay otra vida tan linda y bonita Como la primera Anda a tu casa y diles adiós Y tira un suspiro Porque si nos vamos ya no volveremos Te vas tú conmigo Me la he de llevar Y la he de pasear Por esa la me da No hay otra vida tan linda y bonita Como la primera